bueno gente ya cambiamos lo que es la batería se nos había descargado una pero damos como 10 baterías y vamos a ir con un giro pega rápido llegamos hemos regresado ya con batería nueva estamos listos listos y preparados disfrutando una aventura para la otra aventura que está pendiente fue automático si para los rangers vamos allá está miguelito con casco eso vamos levanta la pata levanta la pata y las malditas también viejo para atrás ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Ahí viene Casquito con un emiguelito! ¡Gracias! ¡La Americana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a adelantar! ¡Aquí viene Jala! ¡Ahí va, palpón! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Agárrense de las raíces! ¡No se suelten! ¡Me gustó como se tiró ahí con un miguelito! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Es de libre! ¡Papá, Felipe! ¡Mira, papi! ¡Yo te escuchaba! ¡Ahhh! ¡Está hondo ahí! Yo te escuchaba como iban las piedras de dentro de mí. ¡Se sonaba! ¡Así, chupada, amigo! ¡Vamos a ver allá! ¡Toma! ¡Me voy a quitar el miedo a la Carmen! ¿Me vengo con ella? ¡Dale! ¡Sí, dale! ¡Ahorita, dale! ¡Pues antes que yo te venga! ¡Nuro! ¡Shh! ¡Hijo, se le da a Lipe! ¡De Lipe! ¡Se le cayó! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos a quitarle el miedo a la Carmen! ¡Vamos a quitarle el miedo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Confianza! ¡Mira, no te va a pasar nada! ¡Creo que es por allá! ¡Esto me voy a llevar yo! ¡No, Kiko! ¡Se tiró conmigo, pues! ¡Sí! ¡Dijo Chele! ¡Vamos, yo voy con ustedes! Uno aquí en el río, tiene que sentirse pescado. ¿Las manos? ¿No te lo decías? ¡Sí! ¡Venga, venid! ¡Venga, venid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aclantate bien que se los pierden aquí! ¡Aquí los vamos a cruzar! ¡Vamos a comer un montón de piedras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate bien! ¡Apóyese bien! ¡Unos dos chicos me pegue ya por ahí! ¡Si! ¡Apóyese bien! ¡Apóyese bien que se vea los piedras! ¡Apóyese bien que se vea los piedras! ¡Pero dirigílos vos! ¡Con los piedras que vas a tragar todos los que vas a ir dirigiendo! ¡Los piedras! ¿Y sentís piedras? Levanta las nalgas ¡Ajá! ¡Levanta las nalgas! ¿Vos estás viendo mirar tu cuerpo? ¡Vos estás viendo mirar tu cuerpo! ¡Levanta las nalgas! Así, miro! ¡Suscríbete! 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 ¡No te paga! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale! ¡Agárrate! ¡Estirá las patas! ¡Ponela en el chaleco! ¡Ponela en el chaleco! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ponela en el chaleco! ¡No te puse el pablo! ¡Venga, dale! ¡Dale! ¡Ya ves que sí se puede! no está fuerte no es que uno lo nota fuerte que el gran corriente pero se puede yo me voy a dejar un sol el chaleco no te deja nada si ya me gustó si ya es si me gustó vamos a cazar a los demás están en el turuduy en el turuduy se encuentra la plaga un zapacho aquí hola que paso 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 a los turuduy que paso tiene miedo a los turuduy si remolimos bien 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 ¡Bien! ¡Los brazos, brazos! ¡Bien! ¡Ya ves! ¡Si se puede! ¿Para que no pasa nada? ¡Es mejor venir allí que el expedrero! ¡No, pero anda el talento! ¡Ya si lo sacan! ¡Vieron de Casey! ¡Vieron de Casey! ¡Cama, porque está raro el río! ¡Está más grande, va! ¡Más hacho, viejo! ¡Está desplayado! ¡Ahí va el primero ya, ve! ¡Se lo llevó! ¡Bien! ¿Bien? ¿A dónde ir? ¡Es que es normal! ¡Los hundis lo saca a uno! ¡Es por el remance! ¡Va, Kiko! ¡Va, Kiko! ¡Te diga! ¡Respirate, hijo! ¡Ahí es por el remance! ¡Viviste el miedo! ¡Ahí vamos a parar yo, viejo! ¡En la piedra! ¡Ahí lo puedo esperar yo! ¡En la piedra lo puedo esperar! ¡No! ¡No!